Hola a todos y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia. Yes sir, el día de hoy estamos aquí en la casa más curse de todas. Oh my god, no puedo creer el timing perfecto de eso. Hola, literalmente fue scripteado de película. Ah, pero bueno, sí, estamos en la Edgefield Street House. Ya saben que esta casa es súper curse. Yo voy hacia atrás mucho tiempo con esta casa. Aquí siempre han pasado cosas bien raras. Bueno, o sea, no como que 24-7, ¿no? De que siempre que esté en esta casa me pasan cosas raras. 60% de las veces. Escuché una puerta y la escuché así como que cuestionable. Vamos a ver acá arriba, a ver si encontramos... ¡Uy, what! Tan pronto tenemos MF5, interacción tres estrellas, ¿vale? Puede que el fantasma esté aquí. Puede que el fantasma esté en el pasillo, lo cual me suena más a eso. Y ojo que esta es otra señal de MF5, ¿eh? Las dos fueron, porque esta ya terminó. ¿Va a ser otra MF5? Increíble. Esta no va a contar como tres estrellas, ¿eh? ¿Por qué? Ah, no, sí contó. Wow, 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 wow. Wow, ok. Entonces, la Heatbox. Nada más a ver si alcanzó. No alcancé, no puedo creerlo. Eran los últimos segundos del MF aquí. Ah, fuck my ass. Ok, vale, vamos a dejar esto aquí. Ya tenemos la sospecha, ¿eh? El fantasma agarró esta puerta. Esta puerta se metió a este cuarto y encendió la bañera. Que yo creo que más bien entró por aquí. Anduvo por aquí el fantasma y su rango alcanzó a tocar la ducha del otro lado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a ver cuál es el objeto maldito, ¿no? Primero que nada, antes que todo. Tenemos aquí el hueso. Dejé la cámara acá arriba. A ver, déjenla, agarro rápido. Ah, escuchaba como algo raro, pero es el agua que escucha como que diferente, ¿no? Desde otro piso. O ya la cerró, tal vez, ¿no? Vale, vale, vale. Objeto maldito. ¿Será que tenemos el...? Si tenemos el círculo de invocación, voy a llorar. Voy a llorar. Lágrimas de hombre de adeveras. No esa imitación que venden en Calvin Klein. Ja, ja, ja. Yo sí tengo panza. ¿Qué? Mucha. Demasiada. Neverman, yo también. Yo soy el completo opuesto. No soy el verdadero hombre. Ok, tenemos ya foto del objeto maldito. Ya sabemos que es el círculo de invocación. ¿Por qué no la activamos? ¿Se imaginan que descubrimos al fantasma inmediatamente? O sea, de que nos damos cuenta de que es... Un Reverand, porque va súper rápido y lento cuando está escondido. Un chupacabras, porque jala a una señora hacia una cabaña. No sé si vieron el video de ayer. Nah, hombre. Me muero de risa cada vez que veo cómo me espanto por la ropa. Si no vieron el video de ayer, les recomiendo que lo vean. Es acerca de otro juego. Jugué un juego de terror indie. Y no puedo creer... Déjenme ver si está disponible esto. Si no, voy a dejar esto aquí para hacer esto. En caso de que inicie cacería antes de que prenda el círculo de invocación. Porque es algo que luego pueden hacer. Sucede más seguido con el círculo de invocación con otros objetos. ¿Qué les dije? Vale, nos vamos a esconder aquí. Eso es bendito. Ay, se puede, se puede. Estoy a salvo, ¿verdad? Si no estoy a salvo... El timing de los rayos en esta partida está 10 de 10. Pero sí, ayer jugué un juego de terror indie. Y no puedo creer. Me di el susto de mi vida. Con algo que ni siquiera estaba intende. Que te diera un susto. Pero bueno. No es cacería maldita. Y no es una... Ya termino. Y no es una cacería con duración prolongada. Porque todavía no hemos activado esto. Vale. No se desapareció ni hostias. Vamos a correr hacia acá la parte de arriba. Lo que siento como que va muy rápido. O algo así. Ahora estamos a salvo en este lugar. Claro que yes, sir. Ahora sí ya tenemos 0% de cordura, ¿eh? Así que... No quiero quedarme mucho tiempo aquí después de esto. Tengo que prestar muchísima atención si el fantasma deja de cantar. Ya no se escuchan las pisadas y tal. Y las pisadas las escucho regular. O sea, las escucho bien a larga distancia. Creo que ya podemos ir descartando ENTE. Porque no desapareció cuando tomamos la foto. Podemos ir descartando Miling. Porque sus pisadas, les digo. Se escuchan de lejos. Y con el Miling las pisadas... No. No. De hecho eso es ilegal. En muchos países. En Texas, por ejemplo. Está prohibidísimo desde la masacre de Texas, ¿eh? Así que no. No te conviene hacer eso. Ay, Jesús bendito. What? Como que ya sabía, ¿no? Que iba a echar a correr. O sea, escuché todo mi plan y dijo. Vamos a espantarlo aquí. Vale. Tenemos círculo de invocación. Foto del fantasma. Foto del hueso. Interacción entre estrellas. Interacción entre estrellas. Si hay huellas dactilares... Eh... Ya tomo dos pastillas de cordura. Si hay huellas dactilares... Y... Ay, déjame agarrarte, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Que tengo la mano! ¡Ah! Sufro. Sufro, sufro, sufro. Eh... Si hay huellas dactilares, podemos sacar la máxima cantidad de dinero. Si no hay huellas dactilares, olvídense por completo de eso, ¿eh? Pero por completo. Corrí hacia ella. Corrí hacia ella. Corrí hacia ella. ¿Spauneó? Eh... Al fondo del cuarto a la izquierda. No puedo creerlo. Oh, my God. No puedo creer que esté vivo. Literalmente no puedo creer que esté vivo. Corrí... Corrí directamente hacia ella. ¿Vieron cómo inmediatamente cuando entré aquí, escuchó que abrió la puerta y aquí iba atrásito de mí porque sabía que había metido para acá y después ya no me vio? Aventé la linterna al suelo. Todo... Todo me despojé. Vale, vale, vale. Hay que seguir escuchando con cuidado. No creo que suba a verme. Vamos a ponerle MF5 aquí. Eh... Ente ya estaba descartado. My Link ya está descartado. Ok, agarro una puerta. ¿Cuál fue? Esta. 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 Una de estas. No hay huellas dactilares. Vale, 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 vale. Se cancela. Aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí tampoco. No hay huellas dactilares. Vale, 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 vale. Otra cosa traje. La cámara de video la dejé por ahí, ¿no? Vamos a ver si hay orbes o algún dato importante con la cámara de video. Ay, pero parece que me quieren destrozar el oído. Se los juro. Aquí no hay orbes, pero puede que los orbes estén en otra ubicación. Así que yo creo que voy a llevar otra cámara de video. Por aquí. Ahí está. Voy a agarrar un proyector de dots. Lo voy a dejar. Creo que voy a colocar esta cámara como... Voy a tomar otras pastillas de cordura antes de eso. Porque no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó ahorita. Voy a poner esta cámara de este lado. Del otro extremo del pasillo. Y la otra viendo del lado opuesto. No, mejor en este ángulo y la otra desde el pasillo para capturar el proyector de dots. Y así a ver si se puede. Ahorita lo hago y ustedes me... Yo creo que van a entender mejor si lo hago así. Así. Ponemos aquí. Cerramos. Está disponible. Hola. Hice milagro. Se inicia cacería ahorita. Yo creo que podemos tomarlo como cacería temprana. Aquí, ¿no? Yo creo que es mejor. Ahí está. Tenemos bien colocado nuestro proyector de dots. Vamos para afuera. Ahí se me dejó salir. Vale. No hubo cacería. Así que tal vez puede que no sea algún fantasma que te haga cacerías antes de tiempo. O sea, de 50% hacia arriba de cordura. Eso incluiría Raiju. Y únicamente el Raiju. Sinceramente, creo. Vale. Ah, MF5. Blah, 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 blah. Vale, vale. No hay temperaturas heladas tampoco. Desde aquí se ve perfecto, miren. Yo creo que esta es la mejor posición para capturar orbes, proyectores de dots, etc, etc, ¿no? Desde este ángulo de la cámara para cuando esté el fantasma en esta habitación. Yo creo que sí. Vale, pero no tenemos nada. A ver. Si no hay nada aquí de proyector de dots, no hay huellas dactilares, nos queda nada más que sea tal vez escritura fantasma y estaremos en contra de alguno de estos. Lo cual me deja un poco cuestionando si puede llegar a ser una sombra o no, ¿eh? Porque las sombras empiezan sus manifestaciones. Los fantasmas empiezan con una probabilidad de manifestarse, ¿no? A partir del 100% de cordura y va aumentando y va aumentando entre más baja tienes la cordura, ¿no? Pero esa probabilidad empieza a partir del 50% en las... Uy, proyectores de dots. ¿Proyectores de dots lo vieron aquí a la derecha? Las sombras, les digo, empiezan a partir del 50%. Al menos eso es lo que yo tenía entendido. Bueno, a partir de entonces, o sea que no se manifiestan casi nunca. Entonces, bueno. Ese era el dato. Ahora nada más queda esto. Espectro, Onigorio o Raiju. Otra vez volví a pasar por el proyecto de dots. Eh... Oni... Ah, estaba interactuando mucho con todo. Pero acuérdense que así tuvimos esa vez ese Raiju que estaba pero bien loco. Estaba pero re crazy. Híjole, les vamos a llevar sal. Ahí está. Vamos a llevar sal. ¿Qué otra cosa llevamos? Ah... Pues realmente no necesito nada para identificar a estos. Ahorita estando allá arriba colocando la sal y esperando a que nos dé las pisadas y todo. No vemos el proyecto de dots. Lo más probable es que estemos en contra de un espectro. Vamos a tomar las últimas pastillas de cordura. Y este... Vamos a ver qué tal. Necesito otra cámara de fotos. Eso sí. Yo creo que no voy a llevar la barra luminosa. Voy a llevar la cámara. Y como no hay huellas, pues es... Voy a aprovechar ahorita que vamos a tomar fotos de pisadas para terminar de llenar el álbum. Que son... ¿Cuatro fotos las que me faltan? Uno, dos, tres, cuatro. Sí, ¿verdad? Porque ya había llevado otra cámara. Aquí la dejé, ¿no? Sí, es esta. Vale. El fantasma definitivamente tiene que seguir aquí. Porque lo vimos en el proyecto de dots y todo. Hay que prestar atención a si vemos el proyecto de dots o no. Pero también tengo que buscar la linterna V. Aquí está. A ver. Dame una señal. Sandra Davis. Muéstrate. Haz algo. Vamos a cerrar esto. ¿Sabían que pueden bajarle a la palanca a esta? Mira. Bueno, ya no es palanca. Es un botón, ¿no? Pero miren. ¡Ah! ¿Qué den ridículo? ¿Ya no se puede? Antes se podía. ¿Hola? Ah, ya piso una sal y yo ni en cuenta. No esto, no esto, no esto. No, piso una sal y no me di cuenta. Mala mía, ¿eh? Mala mía por completo. Dame una señal. Dame una señal. Haz algo. Haz algo. Estoy segurísimo de que sí se puede. En algunos baños. ¿What? No. A lo mejor solamente es en... ¿Qué casa es? ¿La Ridgeview? Creo que nada más hay... Hola. Pensé que eras una cacería. No te miento. Pensé que eras una cacería. Dame una señal. Ok. Si hay pisadas, descartamos. Espectro. Cuatro fotos. Ya están. Ya están todas las fotos que me he estado. Ahí está. No he visto el proyector de dots para nada. Hola. Dame una señal. Fuck you. Dame una señal. Esa manifestación... No estoy tan bajo de cordura como para que una manifestación haya sucedido así de la nada, ¿eh? ¿Oni? ¿Raiju? En este punto ya lo que tengo que estar haciendo es más bien estar esperando con un incienso y un mechero para en cacería probar su velocidad, ¿saben? Cuando esté cerca de objetos electrónicos y tal. Vale. Espectro cancelado. Gorio. Todavía está en vemos. No he visto el proyector de dots para nada en la habitación, en todo lo que estuve. Ya vieron que me dio muy frecuentemente cuando estuvimos aquí esperando la camioneta, ¿no? Vamos a ver si vuelve a dar aquí. Mmm. Sospechoso, ¿eh? Ya no lo veo. Probablemente ya no esté en este cuarto. El fantasma. Ay. Perdón. Sí, yo creo que ya no está aquí. Objetivos. Nada más falta lo del sensor de movimiento, ¿vale? Antes de hacerlo del incienso y el mechero, voy a ver en qué habitación está con el termómetro. Todavía debería estar encendido el suicio de la luz. Y voy a colocar un sensor de movimiento cerca de él, ¿saben? Para ser el último objetivo, tener eso ya tachado de la lista. Y también saber en dónde está. Sí, todavía lo tengo disponible. Primero vamos a checar si se sigue siendo su cuarto. Primero, primero que nada. Ok, no, miren. Está aquí todavía. Pero está más en este lado. Yo creo que por eso no activó el sensor de movimiento. El proyector de dots antes, ¿saben? Creo que voy a dejar un proyector de dots aquí en este cuadrito que está luego subiendo. Y voy a este... ¿Qué otra cosa me podría llevar? Otro sensor de movimiento, ¿no? Sí. Voy a dejar un proyector... Una cámara viendo con ese proyector y otra cámara viendo a otro por acá. En este cuadro de aquí subiéndolo luego. Así. Gracias por dejarme agarrarte. Oh my god, no puedo creerlo. Siete años después. Tiene que pasar por aquí fijo, ¿no? Spawne acá arriba. Vale, 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 vale. Vale. ¿La escuchan rápida? ¿O no? Bajó muy rápido, ¿no? Fuck, dude. Dime que no es otro Raiju que parece Oni y que sospecho que es Goryo. Está en la parte de abajo revisando lo crazy, ¿eh? Ella jura y perjura que seguimos encendiendo el círculo de invocación o algo. Interactúa mucho con cosas. Es que a mí me suena Oni. Esa manifestación. No sé, no sé, no sé. Oh my god. Cuando. Ok, ahí está. Cuando estaba encendiendo las luz, las velas para el círculo de invocación. Había encendido tres nada más, ¿no? No, si encendí tres, todo es normal que inicie una cacería porque tenía 40% de cordura. Vale, vale, vale. Porque pudo haber sido un Raiju que inició cacería antes. Porque los Raiju pueden hacer eso. Eh, los Raiju... Si no hay ningún objeto electrónico cerca de ellos, creo que no pueden hacerlo. Pero pueden iniciar cacería. Este... Antes de lo normal también. Si hay objetos electrónicos cerca de ellos. Pues se supone que sigue aquí el fantasma. Ah, sí, sigue aquí definitivamente. Vamos a ir para ahí arriba rápido porque tenemos que ver. Si me da proyector de dots, estando ahí en persona, ¿saben? ¿Se fue para allá? Oh my god, estoy literalmente muertísimo. Si me spawne en la cara. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, gracias Y otra cosa más Le ponemos ahí Esto de aquí Uno de estos Y uno de estos Supongo, ¿no? Nada más Vale, 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 vale Esa linterna como ilumina bien raro Ah, no Eso lo tengo que encender Ah, sí, lo tengo que encender Vale, ahora sí En esa esquina, uff, tiene que ir volando Vamos a agarrar nuestra linterna Creo que el fantasma sigue ahí Yo quiero, yo espero que el fantasma siga ahí Si spawneé abajo, voy a llorar Ah, ok, acaba de pasar por un sincero movimiento Que sea lo que El juego quiera Inmediatamente la cacería Jesús bendito Es un rayo Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto No estoy muerto, iba atrásito de mí Es un rayo, ¿no? La vi que aceleró Y luego bajó de velocidad Temble Sentí que bajó de velocidad Ya cuando pasó la mitad del pasillo Vámonos de aquí Pero hechos la hostia Y voy a tener que hacer Un chequeo de velocidad En esta última parte Dejen reviso rápidamente No me puedo quedar con la duda Vale, chicos Acabo de revisar la grabación De justo lo que acaba de pasar Y sí, no estoy loco No vi ilusiones No aluciné nada más Por la adrenalina del momento Efectivamente vi que aceleró El fantasma Tendría que ser un rayo Y no puedo creer Que acabamos de escapar De un rayo Ahí en las escaleras En las escaleras Me persiguió Después de utilizar El incenso El fantasma Se puede ir a cualquier Dirección aleatoria Se puede ir Se puede haber ido Al sótano Se puede haber ido A la cocina A cualquier otro lado Se puede abrir El fantasma Pero eligió La misma dirección Hacia la que yo corrí Ahí cometí Un error grave Yo debí haber corrido Hacia la derecha Después de haber utilizado El incenso Y esconderme Atrás del baño Me fui hacia el fondo Del pasillo Y el fantasma Me alcanzó a ver Después de Pasado el tiempo Porque les digo Siguió mi misma dirección Que yo tomé Y este Y escucharon el corazón ¿No? Como me estaba persiguiendo El fantasma No puedo creer Que hayamos sobrevivido En esta curva Que el fantasma Todavía traía El boost de velocidad De la esquina Llena de full electrónicos Y todavía Acá arriba Está el proyector de dots La cámara de video Etc, etc, etc Me di la vuelta Aquí Ahí en esa esquina Sentí que me iba a matar Literalmente Yo corrí directamente Hacia el cuarto Hacia allá Y me metí Lo más rápido que pude Pero bueno Creo que mi decisión final Pues entonces ya Por todo lo que hemos visto En esta partida Y todo Es que es un raid No hubo ningún evento Paranormal De esos de Nubecita Pero A veces no da Es un evento Paranormal Simplemente Si me equivoqué No sé qué hacer Estoy mal de algo Yo que sé Que no supe diferenciar Las velocidades Y todo Ay Si es un Raizu Después de todo Todavía tenía Un 30% de duda ¿Saben? O sea Estaba 70% seguro De que era un Raizu Pero todavía tenía Ese piquito así De que Que tal y no es Que tal y si es un noni Sabe ni que me había confundido Por algún motivo Pero si terminó Siendo un Raizu Vale, 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 vale Entonces Esa primera Esa cacería Donde El primer test Que hicimos Exitoso Vi mal No vi que aceleraba Muchísimo de velocidad Donde si escuché extraño Eran las primeras cacerías Que tuvimos Escuchaba como que Iba demasiado rápido En la parte de arriba O sea como que Spawnaba por esta parte de acá Y todo el recorrido Que tenía que hacer Para bajar las escaleras Como que lo hacía Demasiado rápido De lo habitual Ahí fue donde yo empecé Con la sospecha del Rayus ¿Se acuerdan? Pero pues bueno chicos Muy buena partida Esa casa Nah hombre Esa casa te da unas partidas De repente Que Inolvidables Pero pues bueno chicos Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su me gusta Porque si dejan su me gusta Básicamente le dicen a YouTube Eso Le dicen a YouTube No Le dicen que mi video Si está bueno Y que voy a recomendarlo Pero pues si Nos vemos Hasta la próxima Beso Abrazo Beso Abrazo Fuck you Take me Abrazo Gracias.